Yo solo venimos todos los días con mi mascota a caminar. Me parece fabuloso que lo vayan a hacer de nuevo, porque vayan a darle más vida. Realmente me encanta y bueno, para disfrutarlo, realmente lo disfrutamos muy bien. Todos los días venimos, todos los días hacemos lo que podemos. Y me gusta que piensen en nosotros como ciudadanos, porque es lo que nosotros necesitamos. A parte de la dicha de venir a caminar todos los días y ver que están haciendo cosas nuevas, es una alegría inmensa para todos. Ayer veíamos con mi esposo que están las máquinas, que están trabajando y eso es importante porque es como que nos toman en cuenta. Que la gente que tenemos una vida sana y una actividad de ejercitarnos, contamos y valen. Para mí es muy importante. Muchísimas gracias. Gracias a vos por haberme incluido en esto. Gracias. 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 Gracias.